Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la opopa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo, no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio que nos propone la liturgia en este domingo nos muestra a Jesús, que es capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza. En la primera lectura veíamos cómo, en el libro de Job, veíamos cómo Dios pone límites al mar, cómo Dios es capaz, de alguna manera, de poner también ese control sobre los elementos de la naturaleza y, en concreto, sobre el mar. Un elemento al que los judíos en particular le tenían miedo, los judíos, a diferencia de otros pueblos cercanos, como los fenicios, perdón, y como otros tantos pueblos que rodeaban el Mediterráneo, son pueblos que le tienen pánico al mar. No se adentran en el mar porque es un lugar para ellos de destrucción, de muerte, donde habita el Leviatán, que es una figura mitológica, ¿verdad?, de destrucción. Y por eso esos, al ver que el viento empieza a mover la barca, al ver que la barca se empieza a llenar de agua, empiezan a sentir un miedo que los aterroriza, ¿verdad?, que les llena el corazón. Y es en ese momento, entonces, que recurren a Jesús, ¿verdad?, diciéndole, Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Para ellos no solamente es perder la vida, es perderla en esas circunstancias, en ese lugar que, como decía a ellos, los llena de terror de una manera muy particular. Y Jesús, ¿verdad?, les pregunta esto, ¿por qué? ¿Tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No confían? ¿No tienen la capacidad de confiar en Jesús? ¿No han creído, entonces, que Jesús es realmente quien dice que es? ¿No han creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No han creído que Jesús es quien tiene la capacidad, la posibilidad de dominar todo, de dominarlo todo, ¿verdad?, de dominar incluso esas fuerzas de la naturaleza, como en este caso el mar que a ellos tanto temor les genera. Y la invitación es a que nosotros también nos sintamos animados a confiar en Dios. La imagen de la barca, la imagen del viento, la imagen del mar que sacude en la barca, bueno, tienen que ver con nuestra vida, tienen que ver con lo que muchas veces a nosotros, a lo largo de la vida, nos toca atravesar también. Momentos de mucha incertidumbre, momentos de temor, momentos en que sentimos que aquello en lo que teníamos la confianza puesta, parece que se va a desintegrar, como ellos temen que su pequeña barca se desintegre en el mar y desaparezca. Y es en esos momentos en que sentimos que de alguna manera el Señor también nos dice a nosotros, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No han confiado en mí? ¿No terminan de confiar en lo que yo les he dicho? La invitación es entonces a que nosotros podamos también poner nuestro corazón en las manos del Señor, que podamos poner todas aquellas cosas que nos generan angustia, que nos generan preocupación, que nos generan incertidumbre, que nos generan miedos, que podamos confiar todo eso al Señor. Sabemos que Él tiene la capacidad, tiene la fuerza para dominar todo eso, para intervenir sobre todas esas realidades, e irlas cambiando, irlas transformando en favor de aquellos que le amamos, en aquellos que queremos vivir nuestra vida en comunión con Él, aquellos que ponemos nuestra confianza en definitiva entonces en el Señor. Que podamos decirle al Señor, creemos, sí, Señor, pero necesitamos que aumente nuestra fe. Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. Necesitamos seguir dando pasos cada día para poder realmente sentirnos, sentir que nuestra vida está en tus manos y que eso nos hace libres. Que entonces ya no hay lugar en nuestra vida para el temor, no hay lugar en nuestra vida para la desconfianza, no hay lugar en nuestra vida para todas aquellas cosas que muchas veces nos paralizan y no nos permiten seguir hacia adelante, mirando con optimismo, con esperanza, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor tiene para nosotros entonces hacia adelante. Que podamos confiar, que lo hagamos verdaderamente desde lo más profundo del corazón y que nos sintamos entonces animados y en calma, que sintamos esa paz que sólo Dios pueda regalarnos. Que así sea.